¡Suscríbete al canal! Y pues de una de las instancias que se encarga de organizar elecciones, en fin, etcétera, etcétera. Pues ayer en el Senado de la República, es bien curioso que mientras los funcionarios, y nos consta los que estamos en medio de comunicación, por la famosa vez electoral no puedan publicitar las obras que están haciendo en beneficio de la gente. O sea, algo que tú y yo lo comentábamos desde hace algunos años, una cosa es la cuestión propagandística, y otra cosa que es lícito, pues anunciar las obras. Pero bueno, en una veda, actualmente, insisto, el funcionario no puede hablar de sus obras. Pero curiosamente ayer, a través de una votación en el Senado, una votación simple, por cierto, los funcionarios de cualquier nivel sí pueden promover la revocación de mandato cuando estamos en veda. Entonces, si desde hasta arriba las cámaras, la Cámara Alta, simple y sencillamente toma acuerdos por encima de la Constitución, pues ¿qué se esperará de funcionarios menores que muchas veces no tienen vigilancia, como en este caso que cambian los dictámenes y este tipo de cosas? Y por cierto, del propio Senado de la República salió una iniciativa que ayer se votó en la Cámara de Diputados, y es una iniciativa que incide en la Ley General de Títulos y Operaciones, en las que se pretende autorizar a todo patrón, a todo patrón, que descuente del salario de los trabajadores deudas que tenga con instituciones crediticias, crediticias, llámese bancos, llámese sofomes, en fin, etcétera, etcétera. Hubo alguna discusión justamente en la Cámara de Diputados, hizo algunas situaciones, 227 votos a favor, 210 en contra, con 7 abstenciones. Incluso algunos votos en contra llamó la atención todo lo que forman parte de la Cuarta Transformación. Algunos diputados, tanto de Morena como del PT, lo votaron en contra porque no están de acuerdo en una medida, que alguien incluso dice, oye, es que este va a ser un fobaproa chiquito. Como hay muchos trabajadores que tienen deudas con bancos y con algunas instituciones crediticias, es que fácil, ¿no? Simplemente tratas de coaccionar al trabajador, te firma una carta, y entonces te autoriza a que se haga una cobranza delegada, es decir, el trabajador ya no paga, sino el patrón paga su deuda, y al trabajador le dan su salario, pero una vez descontando lo que le pudiera deber alguna institución. Por cierto, la diputada Morena, Patricia Armendariz, se excusó justamente de la discusión, y se excusó porque simple y sencillamente ella es accionista de una sociedad financiera, y trasciende que hay otros diputados que también tienen acciones en algunas sociedades financieras, y como tal, pues se argumenta que por ahí pudiera venir esta iniciativa. Yo me supongo que algunos senadores, porque esta iniciativa, insisto, salió de la Cámara de Senadores, por ahí habrá algunos dos o tres senadores que, pues, tengan intereses en alguna sociedad financiera, y por eso quieran que los patrones paguen el adeudo de los trabajadores. Y con esto, Teodoro, pues se cae una vez más esto de la cuarta transformación de la austeridad republicana, y de los clase medieros aspiracionistas, pues ya vimos que hay muchos senadores y diputados de Morena, por cierto, hay de otros partidos también, que, bueno, pues no siguen justamente eso de la austeridad, y son precisamente clase medieros aspiracionistas, por eso son socios de sociedades financieras, que lucran con dinero que, quién sabe de dónde viene, de dónde lo sacan, pero lucran con préstamos. Vas a ver cuando cobran las personas de la tercera edad infinidad de compañías prestamistas que están al acecho de todo el que cobra su pensión para ofrecer algunos créditos que, lógicamente, son descontados directamente del salario, es decir, en este caso de la pensión, y no hay ninguna autoridad que ponga freno, ni siquiera que haga una investigación a este tipo de compañías que esquilman a las personas de la tercera edad con esos préstamos, porque cobran unos intereses bastante considerables, y bueno, ahí sí ya se está practicando, porque todas estas compañías prestan a cambio de que se ha descontado la mensualidad directamente del salario del pensionado. Insisto, y nadie, ninguna autoridad, se ha puesto a vigilar este tipo de empresas. Todo bueno, Teodoro, ya llegamos al fin de semana, llegamos al viernes. Un abrazo para todos, feliz fin de semana largo, y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!